Hola amigos, en este video vamos a estar considerando paso a paso el tema de esta semana 5 al 11 de junio de 2023. Dice, ¿Qué aprendemos de los milagros de Jesús? El texto temático, fue por la tierra haciendo el bien y curando a todos los oprimidos. Vamos a ver en este artículo algunos de los milagros que Jesús hizo, las cualidades que Él manifestó, algunos detalles interesantes y qué lecciones valiosas y lecciones prácticas podemos aprender. Vamos entonces al párrafo 1, que la pregunta es, ¿En qué circunstancias hizo Jesús su primer milagro? Y la respuesta es, en una boda, un banquete de una boda en un lugar llamado Caná, al norte de Nazaret. Entendemos que María, la madre de Jesucristo, era amiga de la familia de los novios y estaba ayudando con este banquete, atendiendo a los invitados. Bueno, hasta ahí vamos, y de repente el problema, que ya lo sabemos, está en Juan 2, 1 al 3, se había acabado el vino. Y claro, ahí estaba el Mesías, ahí estaba el Mesías, el Cristo, para ayudarlos en esa situación. Párrafo 2, pregunta, parte A, ¿Cómo usó Jesús su poder? Bueno, vemos aquí que Jesús era una persona flexible, no era alguien muy rígido que les dijera, no, 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 no puedo usar mi poder para ayudarlos. Fui enviado a predicar, no a alimentar personas ebrias para una boda. Jesús no razonó así, él se adaptó a sus coterráneos, a las personas que lo rodeaban, fue una persona que mostró empatía. Por supuesto, no los estaba apoyando en algo, en algo que estuviera mal delante de Dios, usó su poder para ayudar a miles de personas. En otra ocasión alimentó a 5.000 hombres, en otra a 4.000. Y si se incluye a mujeres y niños, estamos hablando que alimentó a 27.000 personas. Jesús también sanaba a los enfermos, hacía liberaciones espirituales. Así que ahí estaba. ¿Por qué es bueno analizar los milagros del Cristo? Es la siguiente pregunta. Bueno, y aquí está, voy a marcar la respuesta. Es bueno hacerlo porque así podemos aprender mucho. Sí. Y al hacerlo, encontramos lecciones que fortalecen nuestra fe. Pero estas lecciones no saltan a la vista a la primera. Es importante fijarnos en los detalles, fijarnos en los detalles, compararnos con lo que sabemos, con lo que vemos a nuestro alrededor. Y así podremos imitar la compasión y la humildad que mostró el Cristo al hacer milagros. Vamos a ver entonces dos lecciones. La primera tiene que ver con la humildad. Lecciones sobre Jehová y Jesús Párrafo 4 ¿De quiénes podemos aprender al repasar los milagros de Jesús? Y la respuesta es Podemos aprender del Padre Jehová, quien le dio el poder al Cristo para hacer milagros. Eso sería uno y por eso en Hechos 10.38 dice que Dios lo ungió con Espíritu Santo y poder y Él fue por la tierra, curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Pero también podemos aprender del Cristo, quien imitó a la perfección los sentimientos y la manera de pensar el Padre. Vamos a ver entonces más sobre estas lecciones que podemos aprender. En el párrafo 5, por ejemplo, dice la pregunta ¿Qué motivó a Jesús a hacer milagros? Y podemos ver, según los textos citados, que Jesús se sentía profundamente conmovido por las personas que estaban sufriendo. Es decir, no solo las miraba sufriendo y decía así pobrecitos están sufriendo, lo conmovía profundamente. Y esta conmoción no se quedaba simplemente como un sentimiento de lástima, sino que Jesús pasaba a la acción, lo motivaba a actuar. ¿Por qué? Porque Él amaba a las personas y en cierto modo le dolía verlos sufrir. Esta cualidad de la empatía, es decir, de ponernos en el lugar de la otra persona, algunos la ven como una gran debilidad. Porque el sistema que nos rodea nos programa para no ser empáticos, para ser insensibles, para ser indiferentes, que nos dé igual ver a los demás sufriendo. Lamentablemente, pero Jesucristo no era así. Entonces, resaltando esa palabra, profundamente conmovido, está en el relato de Mateo 20, 20 al 34, profundamente conmovido. Si vamos al griego, ese verbo, si se refiere, el verbo griego, profundamente conmovido, se refiere a una emoción tan intensa y tan profunda que se siente físicamente. Note, una emoción tan intensa y profunda que hasta llega a sentirse físicamente, menciona el artículo. Entonces, esto lo motivó a ayudar a las personas, ya sea curándolos, alimentándolos, liberándolos y enseñándoles. Es muy importante. Claro, esto es muy importante también porque hubo personas que quisieron aprovecharse de Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Se corrió la voz que él podía curar y la gente lo iba a buscar. Luego, la voz de que él le daba de comer a las personas y ahí iban las multitudes a buscarlos. Y él se dio cuenta y les dijo, ustedes me buscan solo porque les doy de comer gratis, pero trabajen por el alimento espiritual, no solo por lo físico. Así que también Jesús no permitió que se pasaran, por así decirlo, que abusaran de su bondad de parte de él hacia ellos. ¿Qué nos enseña esto? Que Jehová y su hijo el Cristo nos aman muchísimo y les duele vernos sufrir. Vamos a ver un segundo punto. Párrafo 6. ¿Qué poder le ha dado Dios al Cristo? Dios le ha dado el poder para acabar con todos los problemas de la humanidad. No solo la intención, hay muy buenas personas allá afuera, pero cuando estas buenas personas intentan solucionar algunos de los problemas que hay a nuestro alrededor, los terminan eliminando. Sí, porque la maldad es tan grande que si una o dos personas se paran y quieren mostrar una solución, es más fácil eliminar a esos dos que perder a las masas que están haciendo funcionar el sistema que nos rodea. Y hay mucha información a este respecto, personas que fueron silenciadas por querer ayudar al mundo con sus conocimientos. Eso no va a pasar con el Cristo. Él tiene el poder para establecer el reino y poder guiar a la humanidad. Y por supuesto, hay problemas que escapan de nuestras manos como seres humanos que jamás podremos arreglar en este momento. Pero en cambio, el Cristo, Él sí puede. Él demostró cuando estuvo en la tierra que tiene el poder para eliminar, por ejemplo, el pecado heredado, todo lo que ocasiona como las enfermedades, la muerte. Él demostró que tiene el poder para arreglar. La muerte resucitó a los muertos para sanar todo tipo de enfermedades, como ya mencioné, controlar factores climáticos, porque Él controló y calmó fuertes tempestades. Y dice la Biblia que le hacían caso. Entonces, hay que decir lo espiritual, porque existen fuerzas a nuestro alrededor que no las vemos, pero ahí están, existen, son las fuerzas espirituales con sus diferentes jerarquías. También el Cristo demostró que tiene el poder para vencerlos. Y más ahora que fue embestido con toda autoridad en el cielo y también sobre la tierra. Y como rey, el rey está vivo, el rey está vivo y tiene poder. Y muchos tiemblan de miedo cuando escuchan estas declaraciones. Párrafos 7 y 8. ¿De qué podemos estar seguros gracias a los milagros del Cristo? Podemos estar completamente seguros, podemos confiar totalmente. Normalmente, normalmente se dice la confianza se gana, no confíe en nadie, pero si hay alguien en quien podemos confiar, voy a usar una expresión con los ojos cerrados, ese es nuestro Señor Jesucristo. Claro, la Biblia dice la fe no es ciega, la fe se basa en una base sólida, valga la redundancia. Pero quiero decir que si hay alguien digno de total confianza, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él tiene, por así decirlo, las credenciales de primera. Está perfectamente capacitado para gobernar, reinar a la humanidad. Entonces, dicho eso, pregunta B. ¿Qué milagro espera usted con más ganas? Bueno, esto va a depender de nuestras circunstancias. Hay quienes se han visto afectados por problemas físicos, parálisis, algún problema en un órgano específico, algunos problemas de salud físicos. Entonces, enfermedades que atormentan literalmente a las personas. Quizá entonces esperamos el milagro de la salud perfecta en un cuerpo perfecto. ¿Qué decir de los lugares donde tanto personas como niños, hasta animales, sufren? Quizá esto nos agobia a nosotros también. Ver la falta de conciencia, la falta de bondad de las personas para con el prójimo, incluyendo a los animalitos. Bueno, eso ya no va a pasar. ¿Qué decir de los desastres naturales que embaten a la humanidad? Tornados, incendios, como ahora hemos escuchado que está pasando en el Canadá, por ejemplo. Tsunamis, inundaciones. Esto ya no habrá en ese nuevo mundo. Y a lo mejor no hemos logrado salir o mantenernos nuevamente después del duelo de haber perdido a un ser querido. Si a lo mejor estamos en este momento, usted está luchando con la pérdida de su ser querido, siente que su mundo se derrumbó, siente que ya no es la misma vida sin él, ya no sabe cómo continuar. Tenemos una esperanza. Fiel es el que la ha hecho, mediante nuestro Señor Jesucristo, de resucitar a los muertos. Y gracias a Dios, esto no depende de otro ser humano. Que normalmente los seres humanos imperfectos siempre quieren meterse en todo y como atribuirse a ellos el mérito. Pero aquí es, el único mediador entre Dios y los hombres es el Cristo. Y él es el que Dios le ha encomendado esta misión. Bueno, entonces, ¿qué milagro espera usted con más ganas? Déjenmelo en los comentarios. Me encantará leer su comentario. Vamos ahora al subtema. Lección de humildad. Recuerde, humildad no es estar vestido con andrajos, con ropa rota, descalzo, ser de escasos recursos y vivir en la calle. Eso no es humildad. La humildad se refiere a no sentirse o creerse más que los demás, incluso en el corazón. A pesar de tener las circunstancias, a lo mejor de serlo, de no creerse más que otros. Es lo opuesto del orgullo. Vamos aquí al 9. ¿Por qué hizo Jesús un milagro en la boda de Caná? Note, él no estaba obligado a hacerlo. Es cierto, su madre de él, aquí en la tierra, le comentó. Y él le dijo, ¿y qué tengo que ver yo ahí? No es mi hora. O sea, no tenía ninguna obligación de hacerlo. Pero él mostró empatía. Él mostró empatía. Estaba en una situación en la que podía hacer un favor o simplemente no hacerlo. Él eligió hacerlo, ser bondadoso. ¿Por qué? Porque si no lo hacía, es cierto, esto a él no le iba a afectar ni nada. Pero la familia, los novios, iban a pasar una gran vergüenza. Y por eso él tuvo compasión, empatía y los ayudó. Y es lo que se tiene registrado en los cuatro evangelios como uno de los primeros milagros del Cristo. Vamos ahora al 10. Mencione algunos detalles. Vamos ahora a los detalles. Quizá ya habíamos leído o ya habíamos escuchado este milagro anteriormente. Pero vamos a ver algunos detalles. Por ejemplo, estamos en el párrafo 10. ¿Quién llenó las vasijas? Ese sería un detalle. No fue el Cristo. ¿Por qué? Porque dice el relato que él le pidió o le dijo a los sirvientes que ellos lo hicieran. Llenaran las vasijas al borde. Bueno, ese es un detalle. Tómenlo en cuenta. Primer detalle. Vamos ahora al siguiente detalle. ¿Quién le dio de probar el vino al director del banquete? Tampoco fue Jesús. Sino fue uno de los sirvientes. Es decir, imagina la escena. Ahí están las tinajas de agua. Están los sirvientes llenándolas. Sí. Ya está el milagro hecho. Y le dice Jesús. Bueno, podría pensar uno. Ahora le voy a llevar al director para que lo pruebe. Pero no. Le dijo a uno de los sirvientes que fuera él el que se lo llevara. Y otro último detalle. Jesús no levantó una copa. No se paró frente a las vasijas. Diciéndole a todos. Diciéndole a todos. Vengan y prueben este vino que acabo de hacer. Tampoco dice la Biblia que hiciera eso. Se dio cuenta. Son tres detalles. Párrafo 11. Que aprendemos de este milagro de Jesús al juntar estos tres detalles. Aprendemos sobre la humildad del Cristo. Sí. Él no presumió de haber convertido el agua en vino. Él en ningún momento llamó la atención sobre sí. Les dijo. Miren qué bien lo hago. Acabo de salvar de una vergüenza a esta familia. Me deben mucho. Él no hizo eso. De hecho al leer los evangelios nos damos cuenta de que Jesús pedía a las personas que no dijeran nada. Que se fueran pero que no dijeran nada a nadie de quién los había curado y de que habían sido curados. Evidentemente esto era una bomba de tiempo porque mientras él más les decía que no lo dijeran era cuando más lo decían. Y se corrió la fama del Cristo. Pero él era humilde. Y siempre daba toda la honra. Y el mérito al Padre. Esto nos deja a nosotros un modelo. Menciona el párrafo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros como seres humanos necesitamos sentir la aprobación y el reconocimiento de los demás. Y a lo mejor nos sentimos tristes si sentimos que no valoran nuestro trabajo. Si sentimos que no están al tanto de lo que hacemos. Y en ocasiones podría ser necesario exponer lo que lo que sí se ha estado haciendo. Pero el motivo no es presunción. El motivo no es presunción. El motivo es informar. Entonces es solamente un detalle. Pero la exhortación que aquí nos hace es no presumir. Recuerde. Recuerde. Una cosa es informar y otra cosa es presumir con los motivos. Porque alguien busca tocar trompeta delante de sí. Y alguien que presume puede utilizar incluso las redes sociales para comentar. Aquí estamos haciendo esto. Haciendo esto por los demás. Y las fotos, por ejemplo. Entonces es un detalle que podemos tomar en cuenta. Párrafo 12. ¿Cuál es otra manera de imitar la humildad del Cristo? Ponga un ejemplo. Imaginemos. Este es el ejemplo a un anciano que pasa tiempo ayudando a un hermano que tendrá su primer discurso. El hermano da un excelente discurso y los hermanos lo felicitan. Y de repente alguien le dice al anciano. Bueno, ¿qué discurso tan bueno el que dio el hermano? ¿No te parece? ¿Y qué hará el hermano? ¿Qué pasaría si él dijera? Bueno, es que yo lo ayudé y por eso él lo hizo de esa forma. O dirá en discreción, sin llamar la atención. Sí, la verdad, sí, lo hizo muy bien. Notamos ahí las dos formas. Una persona humilde sabe quién es, sabe su identidad y no necesita el reconocimiento de los demás. ¿Por qué? Porque no es que nadie lo sepa. Al contrario. El Padre Jehová ve y valora lo que hace. Por eso Jesús dijo en Mateo 6, 2 al 4 que cuando uno hiciera obras de caridad, de bondad a otros, que no fuera como los hipócritas que tocaban trompeta delante de sí. Y la mano izquierda no supiera lo que hacía la derecha. Y Jesús habló de no mostrar caridad solo a los ricos o a las personas importantes de las cuales uno pudiera obtener algo a cambio, sino que la mostrara a las personas desfavorecidas porque ellos no tendrían con qué pagárselo. Y qué grande iba a ser su galardón en el cielo. Entonces Jehová se complace cuando mira que somos humildes o que nos esforzamos por ser humildes siguiendo el ejemplo de Cristo. Hemos visto hasta acá una lección de humildad. Hemos visto algunos detalles interesantes. Hemos visto la diferencia entre solo saber una historia y ahora entenderla mejor. Vamos a ver ahora la otra lección, la compasión. Párrafo 13. ¿Con qué se encuentra Jesús cerca de la ciudad de Naín y qué hace él? Bueno, se encuentra con una escena triste. Sí, con un grupo de personas en una procesión funeraria. ¿Por qué una mujer viuda acaba de perder a su único hijo? Y usted puede imaginársela al grupo de personas que venían con el féretro, algunos cargándolo y la mujer llorando, jamás no poder, descorazonada. Y de repente, ahí va el Cristo, ahí va el Mesías, quien detiene la procesión y hace algo que a nadie se le ocurrió que podía pasar. La resurrección del hijo de aquella mujer. Párrafo 14. Mencione algunos detalles de este relato. Bueno, uno podría pensar, bueno, ya sé la historia, pero ¿qué detalles hay ahí? Pensemos en lo siguiente. El orden de las cosas. Primero Jesús vio a la mujer y después se conmovió profundamente. Note. La vio, dice. Vio a la mujer sufriendo. Sí, la vio. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, no dijo, bueno, es que si voy va a dañar mi imagen como Mesías o no estoy, mi labor no es consolar deprimidos o a los que están de duelo. Esa no es mi misión. Mi misión es predicar estrictamente, santificar el nombre del Padre. Por supuesto, lo era. Y no solo lo era de una manera farisea como lo hacían muchos fariseos y muchas personas lo hacen de manera hipócrita. Jesús lo hizo de manera genuina. Los principios, él los practicó todo el tiempo. Pero note. Primero la vio y luego se conmovió. Porque uno no puede conmoverse de algo que no está viendo. Luego, no solo se conmovió, sino que actuó, pasó a la acción. Y no solamente eso. Podemos imaginar que el modo tan suave, tan compasivo en que él le dijo, no llores más. Porque uno puede decirle a alguien, no llores más como un regaño, como una orden, como unas palabras que estás incomodando a los demás. No llores más. Pero Jesús no lo dijo de esa forma. Y pasó a la acción. Le entregó a su hijo vivo. Parrafo 15. ¿Qué aprendemos de este milagro? Bueno, aprendemos una lección sobre cómo tratar a los demás cuando están de duelo. Nosotros no podemos resucitar a los muertos. Sí. Pero podemos aprender así como hizo Jesús. Primero la vio y se sintió conmovido. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando miramos a nuestros hermanos llorando por algo que les está agobiando? ¿Sólo los miramos y nos da igual? ¿O los miramos y también nos conmovemos? Esa sería la primera lección. Como vimos en la imagen. Podemos entonces aprender a ser compasivos. Repito, no nacemos con estas cualidades. Debemos aprender a cultivarlas. El sistema nos programa para ser indiferentes, para ser insensibles. Por eso algunos dicen, ¿qué clase de persona es pulano o mengano? Porque es tan insensible, tan indiferente a los sentimientos de los demás. Pero claro, debemos ser observadores. Tomar la iniciativa para decir algo que los ayude y los consuele. Pocas palabras menciona aquí. Esto es importante. Jesús no le dijo, oye, no has leído en la ley que el Mesías va a venir. No has leído sobre la resurrección lo que dijo Job. Sabes que en hebreo esa palabra quiere decir tal y tal cosa. Sabes que algún día eso el Padre los va a llamar y ustedes se pondrán de pie. Y que por la obra de sus manos él siente anhelo. Jesús no usó ese momento para dar una cátedra magistral. Que sin duda pudo haberla dado de manera tan magistral y perfecta como él era. En ese momento del duelo. Eso nos deja otra lección. Que cuando un hermano o una hermana está de duelo. Debemos evitar dar cátedras de resurrección. Como que si los hermanos desconocieran la resurrección. O debemos evitar asumir erróneamente que están llorando porque no tienen fe en la resurrección. Tristemente a veces podemos pecar de impertinencia y de hablar. Hablar de más. Por eso dice el párrafo. Pocas palabras. Cuando alguien está de duelo no es momento de hacer un repaso de todas las resurrecciones. Y del significado original en griego y en hebreo de esas palabras. Porque no lo necesitan los hermanos. Ellos ya lo saben. Los hermanos no son ignorantes. Ellos tienen conocimiento de la resurrección. Creen en esa promesa y esperanza. Pero alguien podría pensar. ¿Y entonces por qué lloran? ¿Por qué les duele? Por eso se llama duelo. Hasta Jesús lloró. Pero a veces alguien que no lo ha vivido no lo va a entender. No va a ser capaz de mostrar empatía. Pero puede mostrar respeto. Sí. Entonces a lo mejor no ha vivido eso. No tiene ni idea de qué se siente. O a lo mejor ha perdido a seres queridos. Pero él no los quería tanto. No había un vínculo. Así que para él era casi lo mismo. Esto puede sonar ofensivo para algunos. Pero está hablándoles a alguien que ha vivido. Alguien que ha tenido estas experiencias. Y se ha dado cuenta de situaciones. Entonces no a todos les afecta igual. A algunos sí. A otros no. Pero a esos que no les afecta. No muestran empatía después a los demás. No queremos ser de ese grupo. Párrafo 16. ¿Qué aprendemos de la experiencia del párrafo? Bueno, nuevamente. Aquí vemos cómo se conectan los detalles. Jesús la vio. Se conmurrió. Pasó a la acción. Sí. Pocas palabras. Solo le dijo no llores. Pero ese no llores no fue un regaño. Aquí menciona que en una reunión estaban en pleno cántico relacionado con la resurrección. Mi hermana vio a otra llorando al lado del pasillo. Porque había perdido a su hijita. ¿Y qué hizo esta hermana? Note. Primero la observó. Luego pasó. Se conmovió. Y pasó a la acción. ¿Por qué? Fue rápidamente a su lado. La abrazó y cantó el resto de la canción con ella. Ese pequeño gesto. Entonces, ¿qué aprendemos? No dice que fue a la biblioteca del salón. Tomó el perspicacia y le dijo. Ven, te voy a mostrar qué dice la Biblia de la resurrección. ¿Qué significa en griego esa palabra? No. No, porque el problema ahí no es el conocimiento. El problema es el dolor. Tampoco menciona. Este es un buen ejemplo para los que llevan la delantera. Es decir, los que dirigen, los ancianos. Tampoco dice la historia que los ancianos la llamaran y le dijeran, no llore. Es cierto, Jesús le dijo, no llores. Pero tristemente hay historias, hay informes de ancianos que por la falta de madurez, tristemente, regañaron a la hermana que estaba llorando en la reunión. Y le dijeron, no llore. Ese no llore fue un regaño. ¿Por qué? Porque se ve mal lo que está haciendo. No se ve bien que esté llorando en el salón del reino. Venimos a adorar a Jehová. ¿Qué van a pensar los estudios? ¿Qué van a pensar las visitas? Usted está incomodando la reunión. Está incomodando a los demás. Hermanos, eso es lo peor que uno le puede decir a una ovejita de Jehová en la congregación. Bueno, podemos aprender. Si lo hemos hecho, podemos pedir perdón y no volverlo a hacer. Si no lo hemos hecho, gracias a Jehová. Y sepamos que esa es una de las cosas que nunca debemos de hacer. Es parte de las situaciones que se viven. No queremos venderle a los demás una imagen perfecta e intachable porque eso es falso. Estaríamos siendo mentirosos si vendiéramos una imagen de perfección y que con nosotros todo es risas y felicidad. Eso es totalmente falso. Ni la Biblia nos vende esa idea. La Biblia menciona que todo va a ser risas y felicidad en el nuevo mundo, no en este viejo mundo. Entonces, es bueno, es bueno. Ella dice, sabía que ahí en el salón recibiría la ayuda. Bueno, qué bueno. Qué bueno que a la hermana le fue bien. Tristemente no a todos les ha ido así de bien cuando están de duelo. Y no queremos ser de los que los hagan sentir mal. Que alguien piense, mejor me voy, porque aquí dicen una cosa, pero ¿practican otra? Claro que no. No queremos actuar de esa forma. Bueno, para concluir entonces, dice el tema, un proyecto de estudio que vale la pena. ¿Qué aprendimos en este artículo? Bueno, aprendimos que estudiar los milagros de Jesús fortalece la fe. No te estudiar, no leer. Nos enfocamos en los detalles. Lo vimos y luego pensamos en qué lecciones nos enseñaban estos detalles. Vimos cómo esto fortalece nuestro entendimiento del amor que Jehová y Jesús nos tienen. Nuestra confianza en el Cristo como el Rey, el Mesías prometido por las Sagradas Escrituras que el Padre estableció, entronizó. Y también nos ha permitido pensar en cómo podemos nosotros imitar, llevar a la práctica estas cualidades. Porque no se trata solo de hablar, sí, Jesús hizo esto y lo otro. En griego quiere decir tal expresión, los verbos hebreos en tiempos presentes, perfectos e imperfectos y en tal acción. No, no se trata de recitar, de ser como enciclopedias. No, se trata de cómo lo practicamos, cómo lo llevamos nosotros a la práctica. Como hemos dicho en otras ocasiones, cómo tratamos nosotros a los demás. Por último, ¿qué veremos en el siguiente artículo? Bueno, hablaremos sobre una de las resurrecciones que también se menciona en la Biblia. La resurrección de Lázaro. Veremos también detalles de esta resurrección y lecciones que nosotros podemos aprender, así también como esto fortalece nuestra fe en la promesa específica de la resurrección. Queridos hermanos, hemos visto entonces, en cuanto aquí al repaso, ¿qué lecciones de Jehová y de su Hijo sacamos de los milagros de Jesús? Bueno, vimos la humildad y la compasión. ¿Qué nos enseña sobre la humildad del milagro que está en Juan 2, 6 al 10? Vimos que Jesús no buscaba obtener reconocimiento, ni aplausos, ni todas las miradas. Él, si podía hacer un favor, lo hacía, sin esperar ni las gracias, sin esperar reconocimiento de parte de otros. Entonces, a lo mejor nosotros hacemos muchas cosas en la congregación. A lo mejor algunos ni reconocen ni valoran lo que hacemos, pero podemos estar seguros. Como dice la Biblia, no cansarnos de hacer el bien. No caer en el pecado, en la trampa del resentimiento, en la trampa de pensar, Bueno, entonces, como es así, lo voy a dejar de hacer, porque a nadie le importa. Jehová está viendo y él está escribiendo todo eso en un libro de registro, por decirlo de alguna manera. No queda en el olvido. Por eso Jesús dijo que él viene pronto y que trae con él su galardón para dar a cada uno conforme a sus acciones. Y estas acciones están incluidas. ¿Qué nos enseña sobre la compasión, el milagro del Cristo? Bueno, vimos que él siendo perfecto, siendo la persona más espiritual, siendo el Mesías, teniendo el poder, no se limitó a decir, pobrecitos, pobrecita esa mujer que está llorando. Lo lamento mucho, pero que tenga fe, tenga confianza en Dios, que demuestre su fe, que demuestre su confianza en Dios. Que busque el reino. Jesús no fue así. Tristemente, hay muchas personas así, son tan hipócritas, tan indiferentes, tan insensibles. Y hay quienes miran la necesidad de ayudar en un funeral y no se conduelen. Simplemente llegan y dicen, bueno, recuérdate de la resurrección. Mira este texto, eso ya lo saben los hermanos. En vez de eso, podemos llegar, no hablar mucho, dar un abrazo y podemos dar una ayuda monetaria por los gastos que hay. O llevar una ayuda que va a servir para atender a los que están visitando quizás algunos alimentos o bebidas para ayudar. Podemos hacerlo. Queremos decirle como regañándolo. No llores. Aquí no es el lugar. Se ve mal lo que está haciendo. Bueno, hermanos, pues este fue el análisis de esta semana. Vimos aquí varias lecciones prácticas. Muy enriquecedoras, ciertamente. Ha sido un placer haber estudiado con ustedes la información. Les envío un abrazo. Bendiciones de Jehová para ustedes, sus familias. Y les invito a suscribirse si es primera vez que nos acompañan a seguirnos en nuestra página de Facebook que estaré dejando en la descripción. Bendiciones y hasta la próxima.